¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Demasiado, demasiado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te matamos ahora, venga! ¡Muy difícil, muy difícil! ¡Muy difícil! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Esto es Juan, a mi cualquiera! ¡Venga, Vito! ¿Quién? El año pasado año ¡Venga, tío! ¡Línea, que es Juan! ¡Ya, va, J! ¡Jota! ¡Suelta la bola! ¡Venga, venga, venga! Cuidado, Diego ¡Venga, Yuri! ¡Muy buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien lo habían hecho, eh! ¡Que más! ¡Buah! ¡Eso 5 es bueno, eh! ¡Muy bueno! ¡Falta, falta!